Señores, tenemos un tema bastante interesante, las nuevas encuestas han puesto a Donald Trump y a Kamala Harris frente a frente en el campo de batalla de Trump, la economía. Y sorpresa, Donald Trump está perdiendo puntos. Así es, mis amigos, las políticas económicas que está proponiendo Donald Trump podrían ser, según los expertos, peores que las de Kamala Harris. O sea, piénsenlo por un momento. Esto es muy importante. El tema de la economía es el punto fuerte de Donald Trump. Y si esto cambia, sin duda alguna, el rumbo de las elecciones de noviembre serían más claras. Vamos a ponernos en contexto. En una encuesta recientemente realizada por Gallup, entre el 16 y 28 de septiembre, quedó más que claro que la economía. Es el tema que más preocupa a los votantes para las elecciones de noviembre. O sea, no es la inmigración, no es la política exterior, es la economía. Es lo que más nos tiene en vilo. Y esto es clave porque lo que propongan los candidatos en este tema es lo que va a definir quién se lleva a la Casa Blanca. Las políticas que plantea no solo impactarán a las grandes empresas o a los ricos, sino que a todos nosotros, a todas las familias y el costo de vida del día a día. Entonces, en esta misma encuesta se reveló algo impactante. Los economistas creen que las políticas de Kamala Harris son mejores para la economía que las de Donald Trump. Así es, mis amigos. Kamala Harris está ganando terreno. Los expertos creen que las propuestas de Donald Trump van a generar más inflación, mayores tasas de interés, un aumento considerable en el déficit federal. Y creo que esto no suena nada bien. Pero bueno, ¿cómo es que hemos llegado hasta este punto, no? Hagamos un pequeño repaso. Luego del golpe de la pandemia en el año 2020, la economía de los Estados Unidos empezó a recuperarse lentamente. La inflación que llegó a preocuparnos a todos ha comenzado a desacelerarse. Y el desempleo ha bajado bastante, ¿no? Al menos desde los días más oscuros en esta crisis. Para que te hagas una idea, en septiembre el índice de precios al consumidor subió un 2.4% según los datos del Departamento de Trabajo. Estamos hablando de la tasa de crecimiento más baja desde febrero de 2021. A la par del desempleo que se mantiene, pues, en un nivel bastante bajo. Un torno del 4.1%. Ahora bien, con este panorama económico más o menos estable, se han empezado a evaluar las propuestas de los candidatos. Y aquí viene lo interesante. Otra encuesta realizada en esta ocasión por Wall Street Journal entre el 4 y el 8 de octubre. El 68% de los economistas afirmaron que si Donald Trump vuelve al poder, la inflación será más alta. Solo el 12% cree que la inflación sería peor con Kamala Harris. O sea, la gran mayoría piensa que Trump podría empeorar la situación. Vaya dato. ¿Qué opinan ustedes? Lógicamente, esto no es todo. El déficit general, mis amigos, es otro tema crucial. Un mayor déficit podría, pues, significar fácilmente más deuda para el país. Eventualmente, tasas de interés más alta para los consumidores. Es decir, para nosotros. Aquí es donde los economistas son claros. El 65% cree que las políticas de Donald Trump van a presionar más al déficit, lo cual podría derivar en mayores tasas de interés. De hecho, el 61% de ellos dijo que los intereses serían más altos con Donald Trump que con Harris. Entonces, según los expertos, las propuestas de Donald Trump nos llevarían a pagar más por préstamos, más por tarjetas de crédito y más hasta por hipotecas. Ahora, para poder entender mejor esta comparativa, veamos más o menos qué es lo que está proponiendo cada uno, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos directo con Donald Trump. Recorte de impuestos. Donald Trump quiere reducir los impuestos sobre el pago de horas extras, sobre los beneficios del seguro social, sobre las propinas, etc. Busca aranceles a lo grande. Propuesta de aranceles de hasta un 20% para todas las importaciones. Y un arancel del 60% para productos provenientes de China. Así es, 60%. Y por último, quiere una deducción de los intereses de préstamos para automóviles. Ahora, por otro lado, tenemos a Kamala Harris, quien propone un enfoque bastante distinto. Deducciones fiscales para las pequeñas empresas, o sea, más apoyo para los emprendedores locales. Aumentar el crédito fiscal por hijo para aliviar a las familias con niños pequeños. Ayudas para el pago inicial a las personas que compran su primera casa. Y lo más importante, Kamala Harris quiere financiar estos beneficios aumentando los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones. Vaya contraste, ¿no? O sea, Kamala Harris se enfoca en reducir la carga fiscal de las familias y apoyar a las pequeñas empresas. Mientras que Donald Trump sigue con una línea más agresiva de aranceles y recortes de impuestos para ciertas áreas. Pero aquí viene una pregunta clave. ¿A quién le beneficia más todo esto? ¿A la clase trabajadora o a los grandes empresarios? ¿O a ambos? Como era de esperarse, la campaña de Trump no tardó en responder a las críticas, ¿no? Brian Hughes, uno de los asesores principales de la campaña, defendió con todo estas políticas del expresidente. Al Wall Street Journal le dijo que las políticas de Trump impulsarán el crecimiento, van a reducir la inflación y protegerán a los trabajadores estadounidenses. Pero bueno, aparte de eso, criticó a los economistas y a las élites del Wall Street, diciendo que deberían revisar su propio historial antes de cuestionar el de Trump. Yo creo que un punto que merece en especial atención es el tema de los aranceles, ¿no? Ya que Donald Trump no solo propuso mantener altos aranceles a las importaciones, sino que recientemente aumentó su propuesta, sugiriendo aranceles entre el 10 y el 20% para prácticamente todos los bienes importados. Según el director del Centro de Investigación y Pronóstico Económico de la Universidad de Luterana, California, que es Dan Hamilton, él afirma que ambos candidatos tienen políticas inflacionarias. Pero lo que preocupa aquí es que Donald Trump ha mostrado ser aún más antilibre comercio que Kamala Harris. Entonces, aquí viene un dilema muy importante, ¿no? Más aranceles pueden significar más ingresos para el gobierno, pero también implican precios más altos en productos que compramos a diario. O sea, podría ser una jugada que termine golpeando directamente a consumidores. O sea, de verdad vamos a estar dispuestos a pagar más por todo, solo para poder mantener esta política proteccionista. Poder pagar más por las cosas del día a día. O sea, aquí ya nos viene a reflexionar muchos detalles, ¿no? O sea, realmente vale la pena este enfoque tan agresivo. O preferimos un enfoque más equilibrado que busque apoyar más a las pequeñas empresas, a las familias, sin necesidad de aumentar tanto los precios. Así es, mis amigos, en conclusión, estamos ante un escenario muy complicado. Las elecciones de noviembre no solo son sobre quién va a ser el próximo presidente, sino sobre qué rumbo económico tendrá este país. Según los economistas, las políticas de Kamala Harris podrían ser menos perjudiciales para la inflación y el déficit que las de Donald Trump, el cual sigue apostando muy fuerte por aranceles y por recortes de impuestos en áreas que podrían no ser beneficiosas para todos. Pero bueno, ahora te pregunto a ti, ¿crees que las propuestas de Trump podrían mejorar nuestra economía? ¿O prefieres el enfoque de Harris? Quiero saber qué es lo que piensas, así que déjamelo en los comentarios. Antes de que te vayas, si te gustó este video, dale un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que sigamos trayendo más análisis de este tipo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.